¡Ahhh! ¡Ohhh! La tinta de que va a estar malo! ¿Qué tal? No, no, yo... La puta madre de tu ya, ¿sabes? Pues lo diga en la... ¿Qué vas a... ¿Qué vas a... ¿Qué vas a... Es que... Es que... El mundo aquí... Las sombras de lo pecho... ¿Qué vas a... ¿Qué vas a...? ¿Qué vas a...? Es una bomba... ¿Qué vas a hacer con gente? No, no, no. ¿Qué piensa que la gente hace falta? ¿Qué piensa? Sí. También está en la misma mi colegio. Yo también aquí te apurezo cierto, pero yo recuerdo la verdad, que me parece que es sobre la mensual. ¿Qué piensa? 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 No, 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 no. 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 No, no, no.